de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzina. Con todos los anexos. ¿Y por qué los vas a leer? ¿No te basta con escuchar a la televisión? No, no, hombre. Tengo que leerlo para hacer mi cartón, para entender qué fue lo que pasó, cómo va la investigación. Pero si le creo a López Dóriga y a Ciro y a todos estos, pues no más no. Oye, pero a ver, yo te propongo algo. Así que no va a haber programa porque tengo que leer esto. Espérate. Ya me lo rapé. Mejor vamos a hacer que sí haya programa y para que veas que sí hay programa, invitamos precisamente al presidente de esta comisión, que es Alejandro Estín. ¿A poco? Sí, aquí está. ¡Ay! ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias. Bienvenido a la verla. Ya se volvió cita recurrente. Pero muchas gracias por estar aquí con ustedes y compartir su espacio. Oye, hay un debate muy fuerte en medios alrededor del caso Ayotzinapa. Ayotzinapa es una de las tragedias más terribles que hemos tenido en México en las últimas décadas y hay un debate muy fuerte y hay quien dice que lo que ustedes están haciendo es que están construyendo la nueva verdad histórica de Ayotzinapa. Yo te preguntaría, no, peor que eso. Están diciendo que lo que están presentando es lo mismo que la verdad histórica. Sí. Es más, hace un año me dijeron exactamente lo mismo. Fue la misma discusión. Yo creo que es una discusión entre quienes fueron cómplices en la construcción de la verdad histórica, la han defendido en los medios hasta la fecha y quienes estamos construyendo un proceso que permita conocer realmente qué pasó y que no solamente se castiguen a los responsables, sino que también se encuentren a los muchachos. Y hay diferencias sustantivas desde las más elementales. La verdad histórica dice que los jóvenes iban a reventar el informe de la presidenta del DIF municipal cuando todas las autoridades sabían desde la salida de los estudiantes de la normal en Tisla que iban a tomar camiones para poder asistir a la marcha del 2 de octubre de ese año en la Ciudad de México. Hay diferencias abismales. Esta idea de que los 43 estudiantes fueron asesinados y cremados en el basurero de Cocula, cuando todas las evidencias que hemos acreditado demuestran que después de la salida de la terminal de autobuses de los muchachos, nunca estuvieron juntos los 43 y que cooperaron distintas células del grupo delictivo de Guerreros Unidos, con apoyo de distintas autoridades de diferentes órdenes de gobierno, por lo menos en tres grupos, y que después de la orden de la desaparición, los muchachos pudieron ser dispersos en nueve municipios, en territorio de nueve municipios de la zona de Iguala. Pero hay una que es muy importante. Nosotros no torturamos a nadie. Nosotros no sembramos pruebas. Nosotros no fabricamos culpables. Nosotros no hemos creado falsas evidencias. Hemos actuado con ética. Y con ética, como lo he dicho, con profesionalismo, porque evidentemente remontar una verdad histórica que generó desconfianza, una percepción negativa en la sociedad, pues requiere que se haga un esfuerzo para cambiar esa opinión. Y lo que hemos hecho ahora, en este segundo informe, es acreditar párrafo por párrafo cuál es la fuente de origen, cuáles son las pruebas acumuladas, quién ofrece ese testimonio, cuál es la intercepción de comunicaciones de la DEA que acredita hechos de autoridades antes y durante la desaparición de los muchachos, con lo cual hay plena consistencia para que el proceso de judicialización avance. Creo que hay diferencias sustantivas que de ninguna forma pueden desconocerse, no se pueden minimizar y vamos a demostrarlo. Ya no ahora por parte de la Comisión, sino que la Fiscalía Especial en el proceso de judicialización consolide esta investigación. Y ahí vamos. La diferencia sustancial es que aquí sí hay autoridades detenidas, autoridades que incurrieron en distintos delitos, desde la omisión, porque todas las autoridades estaban plenamente informadas de las actividades de los estudiantes, desde antes del día de los hechos, porque la escuela normal de Ayotzinapa ha sido sujeta de un seguimiento del gobierno federal, del gobierno del Estado, de gobiernos municipales, porque ha sido una normal que ha estado en confrontación y en litigio permanentemente con las autoridades. Y hubo autoridades omisas que sabiendo que los muchachos iban a Iguala, que tenían conocimiento de que eran agredidos y percibidos por el grupo delictivo, lejos de intervenir para evitar que ellos pudieran ser violentados, coadyuvaron en toda esta operación. Y hay un dato que es irrefutable, pues la presencia de un infiltrado del 27 Batallón de Infantería, que era un informante del ejército, el soldado López Patuelsin, quien estuvo reportando regularmente a su mando superior de los hechos. Y que fue abandonado. Y que fue abandonado. Y miren, yo creo que aquí tenemos que reivindicar también esa parte. Independientemente del papel de infiltrado que él estaba desempeñando para conocer los movimientos de los muchachos, el ejército, o más bien los mandos del ejército, nunca aplicaron el protocolo que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional para la búsqueda de soldados desaparecidos. Eso quiere decir, lo dejaron morir solo. Que eso hubiera sido un juicio clave para... ¿Clave? Para que haya otro, para encontrarlo. Hubiera cambiado la historia. Y también hay que señalar esto, porque la tropa merece respeto, merece protección en estos casos y no debe dejarse al abandono. Siempre la tropa son los olvidados en estos casos y nos interesa también esclarecer esta situación. Entonces, son muchísimas diferencias. Aquí hay autoridades de muy alto nivel ya detenidas con las responsabilidades plenamente deslindadas. Está el ex procurador general de la República, el exdirector de antisecuestros, que es una pieza clave en todo lo que fue el proceso de construcción de la verdad histórica y de cómo se ocultó información. Hay un ministerio público federal que fue la que dio cuenta y fe de dos hechos en dos lugares distintos, uno en Iguala y en otro en la Ciudad de México a la misma hora, con lo que fue el sustento de la búsqueda de los muchachos en el basurero de Cocula, hasta el secretario de Seguridad Pública del estado de Guerrero. Están los dos exhumandantes del 27 del 41 batallón de infantería en el estado de Guerrero y evidentemente seguiremos buscando que más allá de las 132 personas detenidas hasta el día de hoy se ejecuten las 51 órdenes de aprehensión que tenemos pendientes y podemos revisar muchos casos en los cuales los jueces le otorgaron la libertad a muchos de los perpetradores porque fueron torturados, cerca de 72 personas involucradas en los hechos fueron liberados por jueces porque efectivamente sí, sí fueron torturados, pero nunca señalaron a los torturadores y han definido quién torturó a estas personas y muchos de estos pues todavía podría ser susceptible a abrirse procesos penales para que esta falta no quede sin castigo. Estas personas fueron liberadas por tortura, ¿dónde están? ¿Se sabe qué pasa con ellos? Por supuesto que sí, bueno. ¿No pueden ser detenidos otra vez o sí? No, por el mismo delito no, eso hay que decirlo con toda claridad, iniciar un nuevo proceso tendría que ser por delitos distintos a los cuales fueron ellos procesados, claro la mayor parte de ellos fueron por secuestro, no por desaparición forzada, no necesariamente estuvieron vinculados con delincuencia organizada y es un tema que la fiscalía está analizando. Muchos se disfrazaron, hay algunos que salieron fuera del país, pero también hay otros que están colaborando como testigos de identidad reservada en la investigación, que no es uno como han querido señalar, todo el mundo dice, hay un solo testigo que es un delincuente el cual está permanentemente señalando indebidamente a las personas, sino nosotros hemos trabajado con 30 de ellos, que incluso nos han señalado sitios específicos de búsqueda, es más información de ellos nos permitió encontrar e identificar a dos de los estudiantes desaparecidos en la barranca de la carnicería, hayan elegido de Cocula, han ido haciendo declaraciones respecto al modus operandi, no solamente el día de los hechos, sino cómo se fueron moviendo posteriormente todo el grupo delictivo, y dentro de esos grupos delictivos no me refiero a los que eran integrantes directamente de guerreros unidos, porque estamos hablando de los policías municipales de Iguala, de Cocula, de Huitzuco, de Tepecuacuilco, que eran parte de la estructura delictiva y cómo hubo asociación con elementos de la policía federal, de la policía estatal, de la policía ministerial de Guerrero y con elementos del ejército mexicano, eso jamás lo refirió la verdad histórica, que lo que pretendió hacer es darle carpetazo, señalar a unos cuantos responsables y esconder toda esta telaraña de complicidades e intereses que implica, no sólo en sí mismo en los hechos de la desaparición, sino la operación de un grupo delictivo que trasladaba droga desde la Sierra de Guerrero, pasando por Iguala hasta la ciudad de Chicago, ese no es un asunto solamente del expresidente municipal de Iguala, sino la colusión de intereses de corporaciones, instituciones, en lo que lamentablemente hay enormes rastros de la corrupción en la que incurrieron muchas autoridades de distintos órdenes de gobierno. Creo que la primera gran diferencia con la verdad histórica es lo que tú has dicho muy claramente y lo has dicho aquí en Chamonco TV, que fue el Estado, sí fue el Estado. Sí, hay que reconocerlo, no es que es el Estado mexicano el Presidente de la República dio la orden, no, instituciones del Estado, desde una alcaldía, las policías municipales, las fuerzas de seguridad locales y federales se coludieron para cometer este crimen. Y para encubrirlo. Se cometió y posteriormente, esa es la segunda desaparición. Y ahí sí, el Presidente de la República tiene una responsabilidad. Lo que hemos acreditado ahora es cómo hubo dos ámbitos de trabajo de la autoridad federal. Los primeros días, evidentemente, se concentraron las reuniones en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, hubo otras reuniones en la Procuraduría General de la República, pero cómo esto fue subiendo a lo que se ha denominado la Junta de Autoridades, donde en la Residencia Oficial de Los Pinos, es donde se construyó la verdad histórica, de la cual también hay que decirlo, ha asumido plenamente su responsabilidad el Ex Procurador General de la República, el innombrable, en lo que no puedo... ¡No digas! Bueno, y el otro, y han asumido esa responsabilidad, lo dejaron a una conferencia de prensa, yo tengo que decir que en las entrevistas que he sostenido con uno de ellos, con el Ex Procurador, él reconoció haber acuñado el término de verdad histórica, ya asumió su responsabilidad, también hay que decirlo con toda claridad, porque aquí no tenemos nada que ocultar. Pues otra verdad es que tenemos que hacer una pausa, pero antes vamos a ver a Cintia Bolio, la chamuca, y regresamos. Querido lectorado, había una vez una humanidad que adoraba a dioses y diosas por igual, del Salón de la Fama, son Quetzalcóatl, Cuatlicue, Itzabna, Ixchel, Zeus, Atenea, Isis, Ra, Ishtar, Tor, Freya, etc. De nombres y milagros reconocidos aún hoy en día. Y sin embargo, en algún patriarcal momento se impusieron las religiones monoteístas vigentes, más recientes, que jerarquizaron al hombre Dios creador por encima de la mujer, y las diosas fueron eliminadas, borrando nuestra representación de la espiritualidad organizada en estas instituciones. Dado que de los libros religiosos se derivan paralelamente los libros de leyes y los de historia, apuntaban la machista idea de que las que parimos a todo mundo somos la otredad, lo que no es hombre Dios creador, y por lo tanto subhumanas para cosificar, tutelar y explotar. Pues oigan, no. Una de las luchas del feminismo es rescatar la memoria de las referentes femeninas que nos han ocultado. Cientos de mujeres dedicadamente divulgan la obra de las mujeres en la historia, las ciencias y el arte, colocándonos nuevamente en el pensamiento y en la imaginación. Gracias. Esta lucha específica es simbólicamente de la mayor importancia al hacernos visibles. Cuando narramos nuestra aportación, nos emancipamos y vamos rompiendo los techos de cristal que también tienen forma de silla. La silla del dios, la del rey, la del papa, del CEO o del presidente. Las mujeres de la política son todas beneficiarias, pero parte de esta lucha solo algunas. ¿Cómo denotan sus acciones en el poder? Hemos tenido pocas referentes y no sentimos orgullo ninguno de Elba Esther Gordillo, Marta Sagún, Beatriz Paredes, Maru Campos, Norma Piña, etc. No tiraron al patriarcado, no. Adoptaron su estilo. Y esto se consideró normal y propio de la estructura del poder político. Ahora que insólitamente y por primera vez tenemos dos pre-pre-pre-pre-candidatas, querido electorado, la ciudadanía podrá contrastar sus trayectorias y proyectos. Yo pronostico que Claudia Sheinbaum llegará con más seriedad y propuestas que Xochitl Galvez, pues la pre-enredista se ha dedicado al insulto y a copiar los performance de Salinas y Anaya. No queremos show, queremos compromiso para México y ejemplo para las jóvenes y niñas. Chaito. Y seguimos aquí en El Averno platicando con Alejandro Encinas, ni más ni menos sobre el caso de La Noche de Igual. Alejandro, lo que hemos estado viendo es que hay un, yo creo que hay que decirlo así, hay una embestida judicial muy fuerte contra ti, contra la comisión. De hecho, se te ha prohibido decir públicamente que Tomás Cerón torturó y fabricó pruebas, cosa que está ampliamente documentada. Y también parte de esta embestida tiene que ver con una serie de medios que en su momento avalaron la verdad histórica, la llamada verdad histórica, que en su momento minimizaron los hechos, etc. ¿Qué es lo que estamos enfrentando? Yo creo que hay toda una campaña articulada, no solamente para hacer este acoso judicial, así yo lo he definido, porque yo tengo denuncias penales en contra, tengo varios amparos para que no solamente pueda, no pueda referirme a las personas que cometieron ilícitos, no solamente en el caso de tortura, sino también en la parte de desaparición, en el caso de algunos militares detenidos, particularmente de las primeras camadas, o incluso han llegado al extremo de que otorgar un amparo para que yo me presente como testigo de descargo de los militares en un juicio. Creo que ustedes van a acompañar en una de esas... También estamos, por un programa de Chamuco. Por un programa anterior de Chamuco, que parece increíble. Y junto con ello, toda una campaña de los eternos defensores y cómplices, yo digo, de la verdad histórica, que fueron beneficiarios de esas relaciones con el poder y particularmente con la Procuraduría y sus operadores, que lo que buscan, además de este acoso judicial, es generar una especie de intimidamiento, de amedrentarnos para que contengamos las investigaciones que estamos llevando a cabo. Yo tengo que, muy claro, que en este cargo, pues no estoy para ser amigos. El encargo que me ha dado el presidente es avanzar en conocer la verdad y los hechos, buscar a los responsables y darle satisfacción a los padres y madres de familia sobre la verdad y la justicia que merecen ellos. Y no nos van a amedrentar. Por eso sí que ni tenemos miedo ni estamos cansados. Vamos a seguir trabajando en esto, pero sí con mucho cuidado, porque, por ejemplo, las declaraciones en un medio de los abogados de los militares en estos días, señalando que si no es ahora, será una vez que yo deje de tener la protección del presidente o de la secretaria de Gobernación, porque los delitos que me atribuyen, que no los he cometido, por supuesto, no prescriben. Pues la idea de intimidar, de amedrentar. Por supuesto, pues estamos pisando muchos callos y grupos de interés que durante mucho tiempo tuvieron impunidad absoluta. Yo estoy consciente de ello, pero no por eso vamos a dejar de hacer nuestro trabajo. Yo sí creo en los cambios, que estamos en una verdadera transformación del país y eso implica asumir las responsabilidades plenamente, sin distraernos en el amedrentamiento aunque nos quieran envolver. Decíamos hace un rato que por primera vez, por parte del gobierno, se acepta que fue el Estado, como bien dices tú. No fue planeado por el Estado, pero sí, por lo menos, sí encubierto. Así es. Y sí hubo responsabilidad. Y el Estado intervino. Y en la reciente manifestación que hubo, en la valla que se puso frente al Palacio Nacional, pintaron, fue el Ejército. Ha habido este reclamo de que el Ejército no ha dado toda la información que tiene. Y el presidente ha insistido en ello. ¿Qué pasa ahí? ¿Realmente no han dado toda la información? ¿Van a dar más? Yo creo que sí nos han dado un número importante de documentos. Bueno, no solamente nos han dado, hay que señalarlo. Nosotros hemos ingresado a los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional desde las oficinas centrales. Yo tengo que reconocer, revisamos, yo participé directamente en esas revisiones, en la oficina de la ayudantía del Secretario de la Defensa Nacional, en la sección segunda de inteligencia, que es una oficina que está al lado del secretario, en donde encontré, y así lo digo yo porque también hay que decirlo con claridad, los dos documentos de intervenciones telefónicas que hemos hecho públicos, que dan cuenta de cómo se operaron los grupos delictivos y algunos funcionarios en la desaparición. Y hemos estado en todos los cuarteles de Guerrero, tanto en Iguala, en Chilpancingo, como en Acapulco, en Pie de la Cuesta. Hemos estado también en las instalaciones de la Marina, en el área de inteligencia, en operaciones especiales, la base de operaciones especiales en el Estado de México. Hemos ingresado a un buen número de archivos donde hemos acumulado más de 18 mil documentos solo de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por supuesto, hay un cuestionamiento por parte del IGE respecto a que se perdieron los números consecutivos de los folios, que ahí hay una discusión respecto a si hay que son consecutivos sobre el mismo tema o no. Incluso en el informe que presentó el Estado de la Defensa Nacional, sale una fotografía justamente cuando estamos... No la había visto nunca, cuando encontré esos documentos. Y nosotros revisamos todo ello. Yo creo que es muy importante que eso se esclarezca. Y que toda la información que se tenga en todas las instituciones del gobierno federal continúe buscándose. Incluso el día de la reunión con los papás, el presidente les dijo que se iba a seguir buscando información en los archivos de Sedena, de Marina, del Centro Nacional de Inteligencia. Lo ratificó, lo dije yo públicamente el día del informe, ese mismo día anterior por la mañana en el gabinete, porque nosotros no podemos cerrar absolutamente ninguna de nuestras áreas de trabajo. Es acopio de información, romper el pacto de silencio, continuar con la búsqueda, fortalecer la judicialización, que son los cuatro ejes que hemos venido trabajando para conocer la verdad. Y pues los papás tienen mucha expectativa en que ahí puede encontrarse, por el contenido de las dos intervenciones que hemos dado a conocer, se puede encontrar el paradero de los muchachos, y bueno, habrá que atenderlo. Lo que no implica que dejemos nosotros de ir desahogando todo el trabajo de búsqueda, que ha sido un trabajo sistemático. Llevamos al día de hoy 138 búsquedas desarrolladas en nueve municipios, en decenas de sitios distintos, donde por supuesto no solamente seguimos la información que nos proporcionan colaboradores, testigos, informantes, llamadas anónimas, porque no hemos nosotros desentendido ninguna de la información que hemos recibido, pero tenemos claramente cuál fue el área de influencia del grupo delictivo, cuál célula de sicarios se encargaba de determinada región, lo tenemos por municipio, incluso el municipio de Iguala dividido en algunas secciones, cómo se conformó la red de llamadas telefónicas esa trágica noche, que permitió identificar algunos de los destinos a los que fueron llevados. Hemos reconstruido todo el análisis de los hallazgos de cuerpos y de restos que se han acreditado desde el día de los hechos hasta el día de hoy. Quiero decirles que independientemente de que hemos logrado la identidad de dos de los muchachos, se han acumulado ya 498 cuerpos encontrados en esta región, que todos están siendo procesados, ahí 52 de ellos han regresado con sus familiares, también hay que decir que esta labor es de búsqueda, en donde hay que reconocer también el trabajo de los colectivos, de las madres buscadoras, de los otros desaparecidos de Iguala, que han hecho una labor muy importante de búsqueda, ha servido a los trabajos de esta comisión para conocer todo este universo y poder identificar a estas personas. Entonces, vamos a seguir trabajando muy detenidamente, porque no vamos a descansar en la tarea de seguir buscando a los muchachos, conocer su paradero, y al mismo tiempo que la judicialización termine. Y aquí creo que una de las mayores aportaciones que estamos haciendo en este informe, en donde ya toda la reconstrucción de los hechos se ha concretado, desde la salida de los muchachos, primero en la mañana a Chilpancingo, su regreso, y luego la salida a Iguala, hasta la desaparición, creo que se ha ido reconstruyendo, con los trabajos que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las investigaciones del GIEI, otras que han hecho organizaciones no gubernamentales, como el Centro Pro, toda la que hizo en su momento la Procuraduría, y la nuestra, que nos llevó más de un mes todo el trabajo de reconstrucción, desde la salida, hasta el momento de la desaparición, y el seguimiento de los puntos, donde creemos que fueron llevados los muchachos, creo que ha creado cada vez más esclarecido, habrá que seguirlo afinando, pero eso nos permitió identificar a 434 personas, con nombre y apellido, de entre quienes participaron en la desaparición, y quienes participaron en la segunda desaparición, que es la verdad histórica, y los tenemos plenamente identificados, de a qué grupo delictivo pertenecía, si era de Guerreros Unidos, si era de Los Rojos, si estaba con la familia michoacana, tenemos a las autoridades municipales involucradas, particularmente a las de Iguala, a todas las policías municipales, de Iguala, Cocula, Tepecacuilco, Huituco, en quién, cómo, cuándo, dónde operaron, con sus redes llamadas, tenemos ubicados a los policías federales, a los policías ministeriales, a los elementos de las Fuerzas Armadas, a los funcionarios del gobierno del estado, que intervieron en estos hechos, y a todos quienes construyeron la verdad histórica, ese anexo no está, no es público, se le entregó ya a la Fiscalía, porque ahí están identificados plenamente, todos los actores, que tuvieron algún tipo de responsabilidad, en la desaparición, o en la construcción de la verdad histórica. Una pregunta, una de las consignas fundamentales, del caso, de la gente, vivos se los llevaron, vivos los queremos, ¿existe la posibilidad, de encontrar vivos a los muchachos? Yo he sido muy sincero, franco, con los padres y madres de familia, lamentablemente, no tenemos ningún indicio, que nos permita afirmar, que los muchachos, están con vida, por el contrario, todas las evidencias, testimonios, de los propios propietadores, dan cuenta, de que los muchachos, fueron ultimados, y fueron desaparecidos, y yo creo que ahí, sí tenemos que actuar, con mucha responsabilidad, yo se lo he dicho, a los padres, no queremos generar, falsas expectativas, una esperanza, que en realidad, no se corresponda, con la realidad, porque, como siempre hemos dicho, siempre diremos la verdad, por dolorosa que ésta sea, y lamentablemente, no tenemos ningún indicio, de que los muchachos, estén con vida. Seguimos aquí, en Chamuco TV, estamos platicando, con Alejandro Encinas, Alejandro, nos decías, hace un momento, que ya hay, una lista de nombres, de personas, 434, involucradas, en lo que sucedió, en Ayotzinapa, y que ya se entregó, eso a la fiscalía, con la idea, de que proceda, legalmente, hay confianza, en la fiscalía, y que pasó, con el anterior fiscal, bueno, yo quiero saber, de hacer unas declaraciones, que el plano dice, que se dinamitó, pues el caso, de Iguala, por parte de ustedes, que pasa, en primer lugar, hay confianza, en la fiscalía, creo que, el fiscal, Rosendo Gómez Piedra, ha asumido, con no solamente, con mucha firmeza, sino con mucha interesa, su responsabilidad, y está, avanzando, con resultados importantes, en la investigación, yo te voy a referir, a él, yo estoy sorprendido, por las declaraciones, que recientemente, hizo el anterior fiscal, Omar Gómez Trejo, respecto, que se dinamitó, la investigación, señalando, que hubo una reunión, que efectivamente, como hemos tenido muchas, en donde estaba, el fiscal, el señor presidente, el presidente de la corte, el secretario, de gobernación, un servidor, porque se trabaja, pues de manera coordinada, y más, si necesitamos entender, que este es un asunto, de estado, no es un asunto, del poder ejecutivo, de la fiscalía, este es un asunto, del estado mexicano, que requiere, de la acción, enérgica, y coordinada, de todas las instituciones, del estado, yo no veo por qué, eso sea, un problema, y señala, este, que él, él mismo reconoce, que no atendió, la instrucción, que le daba, el fiscal general, la fiscalía es autónoma, nosotros, nosotros, gerencia, para iniciar, bueno, hacer todo el pliego, de consignación, contra los procuradores, él dijo, que no había elementos, para hacerlo, y sin embargo, se hizo, y se hizo, y se hizo, de manera consistente, y eficaz, que no solamente, ahí está la detención, sino que se ha ido fortaleciendo, todo el proceso, en su contra, en todo este último año, este, de trabajo, también, cuestionan, el hecho, de que se hayan retirado, algunas de las órdenes, de aprehensión, que a juicio, ahí sí, no intervino, el actual fiscal, sino del fiscal general, no tenían, la consistencia, suficiente, para que puedan proceder, sin embargo, esas órdenes, este, no se retiraron, si bien, se congelaron, se volvieron a retomar, y esas son las órdenes, de aprehensión, que han permitido, la detención, ponemos, girar la orden de aprehensión, contra otros, este, 14 militares, donde está, también, ahora, un general, en que, hay evidencia, de sus vínculos, con el grupo delictivo, no sólo, por las declaraciones, de los propios, integrantes, de ese grupo, sino, por las intervenciones, de comunicaciones, que hizo la DEA, donde, recurrentemente, se le menciona, ya hay, consistencia, se están ejecutando, e incluso, hay una, que es muy importante, que es de una persona, que estamos, haciendo el proceso, de extradición, en los Estados Unidos, que es una pieza, clave, en la investigación, y estoy convencido, que las 51 órdenes, que faltan, por ejecutar, van a ir cerrando, este ciclo, creo que, el trabajo, va muy bien, yo quiero decir, que con Gómez Trejo, tuvimos una relación, abierta, desde un principio, cuando se dio, su nombramiento, yo siempre dije, que íbamos a dar, todo nuestro apoyo, a la fiscalía, y así fue, así fue, en todas las labores, de búsqueda, donde, la parte, ministerial, descansa en ellos, pero la parte, operativa, y logística, descarga fundamentalmente, el apoyo que da la comisión, por la verdad y la justicia, desde la seguridad, perimetral, mucho de, la fuerza de trabajo, yo quiero, aquí aprovechar, para hacer un reconocimiento, a los peritos, de la fiscalía, que hacen un trabajo, extraordinario, es ese trabajo, que no se ve, pero que pasan jornadas, durante 15 días, tres semanas, consecutivos, en lugares, no solamente, este, con un clima adverso, sino de alto riesgo, porque se está trabajando, en las zonas, de disputas, o de operación, de los grupos delictivos, y hacen un trabajo, estupendo, eso quiero reconocerlo, pero también, creo que, teniendo, Omar, una formación, fundamentalmente, en el ámbito, de los derechos humanos, no tuvo una experiencia, no había tenido una experiencia, en la litigación, fue, es un abogado, que no había litigado, y ahí, pues, enfrentó a un monstruo, que se lo comió, que es, como, los resabios, de la vieja procuraduría, han estado, han estado, todavía, y siguen, incidiendo, en, en, en investigación, con la filtración, de información, con el ocultamiento, de los mismos, con los avisos, que llevó, por lo menos, a que, en cuatro ocasiones, uno de los objetivos, se evadiera, porque, evidentemente, de los objetivos, de la exprocuraduría, ellos, están, plenamente, informados, de todo, lo que sucede, día a día, minuto a minuto, en las investigaciones, y eso ha sido, pues, parte, de los obstáculos, la resistencia, las inercias, que se están enfrentando, y no supo, superar, esas cuestiones, y eso llevó, a que perdiéramos testigos, a que liberaran, este, a responsables, por no haber, hecho, un proceso adecuado, pero es un asunto, que tendría que resolver, la Fiscalía General, este, ahí, quiero subrayarlo, yo no soy Ministerio Público, ya me han acusado, de que, invadir competencias, es parte de las demandas penales, que tengo, este, nosotros estamos buscando, la verdad, y creo que, hay las condiciones, estoy convencido, de ello, de trabajar, con la Fiscalía, especializada, para el caso, para que esto, tenga un buen término, en el proceso, de judicialización. Por primera vez, se nombró, en esta, en estos informes, al expresidente, Peña Nieto, como, pues, como principal, responsable, de el encubrimiento, y de la creación, de la verdad histórica, la primera pregunta, sería, por qué murió, Karam, si está, preso, pues, y por qué Peña Nieto, Peña Nieto no, y si hay, entre que se dio, lo de murió, Karam, y ahora, hay, suficientes, evidencias, o pruebas, que pudieran, implicar, una persona, o un, un involucramiento, pues, ya, totalmente acreditado, de Peña Nieto. es muy claro, y quien ha asumido, la responsabilidad, plena, de sus hechos, yo les voy a cerrar, a todos, es murió, Karam, desde la conferencia, de prensa, en donde señaló, que el expresidente, lo había nombrado, con responsable, junto con la persona, que no puedo nombrar, de todas las investigaciones, él, él, ha señalado, que él es el responsable, de la investigación, de acuñar, el concepto, de verdad histórica, él asumió plenamente, su responsabilidad. ¿Eso es culpa a Peña? No, no que necesariamente, lo es culpa, sino también, porque la propia información, que da, este, el ex procurador, es que, más allá, de lo que sucedió, en el 27 batallón, o en la procuraduría, si existió, esta reunión, estas reuniones, de la junta de autoridades, en Los Pinos, donde se discutía, toda la parte, de cómo, este, enfrentar, estos hechos, y la verdad histórica, ahí, ahí se acuñó, hay que decirlo, con toda claridad, espero que la fiscalía, vaya a deslizar, estas responsabilidades, hasta ahora, el ex procurador, ha asumido, él, toda la responsabilidad. Esto, seguramente, no me lo puede responder, pero, en esta lista de nombres, que dices, que ya se entregó, a la, a la fiscalía, está el nombre de Peña Nieto? Sí. Bueno, voy a decir que, Enrique N., por favor, si no, ya te pueden, o sea, está Enrique N., y Vidal N., no lo inventé yo, son las declaraciones, que se han ido presentando, o sea, no es un asunto de ocurrencia. Todos estos personajes, que aparecieron en tu conferencia, están ahí. Y vienen de los expedientes, de la investigación. En todo esto, lo que estamos viendo, es un enfrentamiento, enfrentamiento, de dos culturas distintas, jurídicas, judiciales, etcétera, dos formas distintas, de abordar, la justicia, y de resolver estos casos. Hace poco, yo recuerdo, que acaba de salir, un tweet, de una señora, Isabel Miranda de Wallas, este, Ese nombre sí se puede decir. Ese nombre sí se puede decir. Ese nombre sí se puede decir. que comenta sobre el video este, en el que vemos, a un personaje, que tú no puedes nombrar, pero que nosotros sí podemos nombrar, que es Tomás Herón. Que Tomás Herón, es un momento en el que están torturando a una gente, le están dando de toques a un testigo, y Tomás Herón le dice, la primera mentira te mato, y ella dice, pero es que no está haciendo nada malo, el comentario de ella es, Es una entrevista. Es una entrevista, y le hace estos noticieros de radio, que también le da la razón, y le dice, sí, claro, está haciendo su trabajo nada más. Y ella dice, no está torturando a nadie, está haciendo su trabajo nada más. A mí me parece increíble, porque lo que nosotros, para ella, esto de amenazar, de que le estén dando, es que implica que el señor estaba simplemente haciendo su trabajo. Lo normal en su trabajo es hacer amenazas de muerte. Y darle de toques, mientras le están dando de toques eléctricos a una persona. Hay un dicho popular que dice, que tanto peca el que mata a la vaca, que el que le amarre la pata. Como la vaca. Pero ahí el problema no solamente, que estuvo presente, él era el jefe, de todas las personas que intervinieron en este hecho. No solamente es, no solamente lo que acredita en los videos, sino la responsabilidad, en función de su cargo. Sí, sí. Es que es increíble, porque cambiar toda esta cultura, obviamente es muy complicado, y además, tocar toda esa cultura, implica, entre otras cosas, enfrentarse al poder judicial, al poder mediático, a un poder político. Híjole, ¿cuándo vamos a poder cambiar todo esto? Perdón. Pues, nos vamos a tardar, aunque vamos ahí. Yo creo que la gran reforma pendiente en nuestro país, es la reforma al poder judicial. Hombre. Y es esta discusión que ha abierto el presidente de la República, no sabes el qué tipo de justicia, sino qué es lo que tenemos, si el derecho, este, esa idea del derecho por sí mismo, o la justicia como prioridad. Porque en todos los abogados, el mundo de los abogados, del poder judicial, se escuda, en las tantas interpretaciones que hay de la ley, como el Estado de Derecho, y la justicia queda aparte. Yo lo veo, en este caso, las actuaciones de los jueces. Jueces que otorgan libertades a los perpetradores, sin castigar a quienes los torturaron. Donde prevalece el derecho del perpetrador, por encima del derecho de las víctimas. Y las víctimas se ven profundamente agraviadas. Pero esto además se da a toda escala. A toda escala. Porque protegen al feminicida antes que a la víctima, protegen al torturador antes que al torturador, protegen a la multinacional antes que al usuario. Pues protegen al que tiene cómo comprar la justicia. Y yo no quiero caer en el discurso de la derecha, de que los derechos humanos son para defender a los delincuentes. No. No, no, no. El problema es que esta interpretación de la ley, viola los derechos humanos, realmente las personas. Así es. Que es un asunto distinto. Jueces que nos han dicho, que el delito de desaparición forzada, prescribió. No es una violación grave de los derechos y que son imprescriptibles y son delitos de lesa humanidad. Por ejemplo, jueces que les otorgan algunos fianzas de 10 mil pesos. Hubo un caso de una persona que se fugó, que se logró recuperar a raíz de que fue deportado por la autoridad estadounidense a México y se retuvo por parte de la fiscalía. En la frontera se le presentó al juez y le fijó una multa de 10 mil pesos y que regresara la semana siguiente a firmarlo. Se volvió a abadir. Pues sí. O sea, son muchos de esos obstáculos. O jueces que dicen que no es competencia de ellos porque es del nuevo sistema y el otro del viejo sistema judicial que es el penal acusatorio. Entonces, en esta maraña burocrática, hay una vulneración profundísima de los derechos de las víctimas en particular. Oye, volviendo a esto de las reuniones en donde se fragó la verdad histórica, tú mencionaste, y aquí creo que hubo confusión, dos tipos de reuniones. La reunión en Los Pinos con el presidente, donde se planea la verdad histórica, y otro tipo de reuniones en el batallón, donde estuvo García Jarfuch. Y ya se hizo esto. Entonces, todo mundo interpretó con que García Jarfuch había estado en la reunión. En la reunión en la verdad histórica. ¿Qué tanto en estas reuniones donde sí estuvo Jarfuch se planeó? ¿Ahí se planeó la verdad histórica? ¿O ahí se planeó cómo implementarlo? ¿O qué fue lo que pasó ahí? Es muy sencillo. Hay dos minutas. Son públicas esas dos minutas del mes de octubre, desde dos reuniones que hubo en el 17 de batallón, donde no solamente se registran a todos los participantes, sino sobre el contenido. Y es un contenido operativo que tiene que ver con las partes de búsqueda y detenciones de los responsables. Como también las hubo en la Procuraduría General de la República. Yo creo que eso debe diferenciarse, porque esto que el fuego amigo y que yo... Mira, todo el mundo tiene muy clara mi militancia y mi identidad política. Aquí, donde hago siempre prevalecer mi responsabilidad institucional por encima de mis identidades políticas, eso quiero decirlo. Pero se busca en estas campañas espacios para desacreditar nuestro trabajo. Yo lo he dicho, ahí está lo que hemos dicho, ahí están las dos minutas hasta el periódico El País, las publicó ya hace tiempo, esto no es nada nuevo, pero se quiere, por supuesto, dar un sesgo para distraer del tema central que hemos señalado en este informe y las responsabilidades de los agentes del Estado que fabricaron la verdad histórica. Lo digo con toda claridad. Oye, ¿y cuál es la situación actual de Guerreros Unidos en el Estado? Bueno, hay una recomposición de todos los grupos delictivos en el Estado. Durante los hechos, había 18 grupos delictivos operando en Guerrero en distintas regiones. La disputa entre Guerreros Unidos y Los Rojos se ha modificado, ya Guerreros Unidos se ha disuelto, ha sido denominado un nuevo grupo conocido como La Bandera. Los Rojos prácticamente están disueltos y se establecieron nuevas alianzas, donde ahora ha llegado ya el cártel de Jalisco Nueva Generación o el cártel de Sinaloa, la familia michoacana, que son independientemente los grupos de otras regiones, como los ardillos en la zona de Chilapa y de Tisla o el SIDA en Acapulco. No me quiero meter en esas cosas que no son de mi comisión, pero también nos corresponde analizar el contexto. Hay una recomposición de los grupos delictivos que ha aumentado incluso la beligerancia. Igual es una zona estratégica para el trasiego de la droga desde hace muchos años, desde antes de los años 50 del siglo pasado y por su ubicación geográfica, las características orográficas del Estado de Guerrero, los puntos de comunicación hacia el Estado de México, hacia Morelos, Puebla, el norte del país, la Ciudad de México, pues lo ha convertido en esta zona clave. Y por supuesto, se está haciendo el trabajo por parte del gobierno federal para combatir a estos grupos, pero Guerreros Unidos prácticamente está disuelto. Y el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, ¿él sigue detenido? ¿Él está preso? ¿Ha colaborado? ¿No sabes? Él desde un inicio ha mantenido la misma versión de que no tuvo responsabilidad de los hechos, de que la policía municipal le informaba que todo estaba tranquilo y bajo control, aunque evidentemente una persona, una personalidad, las calidades estadísticas y el mando que tenía, pues no pudo dejar pasar por el desapercibido. Y menos aún cuando estaba percibido por otros delitos. Él, dentro de los delitos que está enfrentando, es el de homicidio de Arturo Hernández Cardona, por ejemplo, un líder social que antes de estos hechos fue secuestrado y ejecutado ahí en Iguala y que generó el primer foco de confrontación con los estudiantes de la normal. Cuando los estudiantes de la normal fueron a reclamar por la desaparición de tres dirigentes sociales, entre ellos Hernández Cardona, y que posteriormente aparecieron ejecutados. Ese es uno de los tres móviles que tú dices, posibles móviles que no necesariamente son excluyentes. No son excluyentes, por supuesto, uno es este ánimo de venganza del presidente municipal y de Guerreros Unidos contra los estudiantes por las confrontaciones que habían tenido, no fue la única, sino anteriormente, el hecho de que pudiera alguno de los camiones tener y todo lo que se demuestra con algunas de las intervenciones de las comunicaciones que se obtuvieron de la DEA en el sentido de la posible infiltración de elementos de los rojos entre los estudiantes, lo cual es absolutamente falso, yo también lo quiero subrayar aquí, no hubo ningún vínculo de los estudiantes con ningún grupo delictivo, no iba ningún infiltrado más que el soldado Patolcin, entre ellos, no hubo comunicaciones, hicimos la revisión de 84 millones de llamadas telefónicas, no hay ninguna entre el grupo de estudiantes o alguna autoridad o algunos miembros del grupo delictivo, y evidentemente la concurrencia de estos factores y la violencia que predominaba por estos grupos pues llevó a estos hechos. Oye, y bueno, tú llevas cinco años? Ya casi en diciembre cumpliríamos los cinco años. Para no irnos cinco años atrás, pero por lo menos un año atrás, ¿tú sientes, cómo te sientes tú, si hay un avance, si sientes que hay un avance o que estás dando...? No, sí vamos avanzando, vamos avanzando, por supuesto, en toda la parte de judicialización, de identificación de responsables, las 35 últimas detenciones de este año han sido fundamentales, pues la del propio procurador, la del exdirector antisecuestro, la de los militares involucrados. ¿Cuántos militares están detenidos? Ahorita están detenidos 14, nos faltan todavía por ejecutar otras zonas. Porque ese es otro de los argumentos del exfiscal, ¿no?, que quería a 20 y nada más se iban a hacer 5 o algo así? No, no, hay otras zonas que están por incrementarse, se harán en total 22, hay que decirlo con toda claridad, pues no se trata de ocultar nada, sino hacer las cosas bien. Yo creo que se ha ido avanzando. Estamos insistiendo en las labores de búsqueda, hoy estamos trabajando, todos los días trabajamos, salvo algún día que se les da descanso, particularmente al grupo de peritos, que hacen ya, señora Yo, un trabajo extraordinario junto con los equipos de búsqueda con los que apoya la comisión, y pues seguimos recibiendo testimonios de gente que colaboró y que participó en los hechos. Ahorita estamos trabajando en la zona de Iguala y de Cocula, en otros sitios señalados por presuntos perpetradores de la desaparición. En muchos casos no los encuentras, porque ya no es una búsqueda tradicional de cuerpos en fosas clandestinas, los que hemos encontrado básicamente son fragmentos calcinados, eso multiplica el esfuerzo, la dificultad para encontrarlos, pero vamos a seguir haciéndolo, limpiando centímetro por centímetro cuadrado todas las áreas donde tenemos presunción de tener un hallazgo. Entonces, ¿ya se sabe qué fue lo que pasó? Yo estoy convencido que en la parte de reconstrucción de hechos, incluso cruzando todos los trabajos del GIE, los que hemos hecho, lo que han hecho distintas organizaciones sociales, está esclarecido, el asunto es a dónde se los llevaron, que ese es el gran reto. ¿Dónde están que ya se han encontrado dos cuerpos de dos estudiantes? Dos y un tercero que efectivamente los restos que... Un señor que se llama Tomás Herónel no lo puede decir. Esos, bueno, dieron positivo tras el análisis del laboratorio genético de la Universidad de Eysbrook y el equipo argentino de la Policía Forense y dos que nosotros también encontramos. Pero vamos a seguir trabajando para encontrar a los 40 estudiantes que nos faltan. ¿Y el otro gran pendiente es el castigo de los responsables? Los responsables, a todos. Los que hicieron la primera y la segunda desaparición. La segunda desaparición. La fiscalía tendrá que seguir. La comisión, pues ya el nuevo gobierno tomará una decisión respecto a la comisión. Pero yo creo que hoy la parte, esta parte de la judicialización está claramente delimitada en el ámbito de la fiscalía y la coadyuvancia en la búsqueda, pues se seguirá haciendo entre ambos órdenes, entre la fiscalía y el gobierno federal. Y la fiscalía no hay cambios, porque el fiscal sí. El fiscal continúa. Así es. Para bien y para mal. Para bien, es para siempre que sea para bien. Bueno, es chistoso porque hay un viejo refrán bíblico que dice que la verdad te hará libre. Pero aquí parece que luchar por la verdad incluso te lleva a varias órdenes judiciales, te lleva a persecución judicial en serio. Aquí hay un problema. Y además a cosas paradójicas, al presidente de la comisión de la verdad lo mandan silenciar para que no diga la verdad. Es fantástico. O sea, no entienden cuál es la labor de esta comisión. Yo no soy ministerio público, yo no soy autoridad judicial, mi función es hacer todo lo posible por conocer la verdad de los hechos. ¿Y el argumento cuál se supone que es? ¿La presunción de inocencia? Bueno, uno es la presunción de inocencia en el caso de los militares detenidos, que yo, por supuesto, es un principio fundamental del derecho penal mexicano que hay que respetar. Y por supuesto, muchos de los presuntos responsables resultan a final de cuentas responsables. Eso le toca resolverlo a la autoridad judicial, no me corresponde a mí. Y el otro es simple y sencillamente una resolución para que no muere una persona por lo que hizo. ¿Nomás? ¿Nomás? Dice mucho eso. Claro, dice todo. Dice todo. Dice todo. Yo creo que eso, ese amparo sintetiza todo, el que lo citen a ustedes como testigos de descargo, el que vayan contra el GIEI, hasta el propio Gómez Trejo lo están citando, no es sino una campaña de... el infierno está más bien allá. Allá, allá sí está candente. Allá sí está el verdadero infierno. Pues Alejandro, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Las investigaciones siguen y esperamos después volver a contar con tu presencia. En otro escenario, ya con más resultados. Esperemos que sí. Esto es lo más importante. Esperemos que sí. Muchísimas gracias. Y pues invitamos a la gente a que vea este programa y a que... Bueno, si llegó hasta aquí ya lo vio, ¿verdad? Claro. Pero a que se informe, ¿no? Porque es en general, es con todos los temas, pero en este en específico ha habido muchísima desinformación, mucha confusión, muchos medios interesados en provocar esa desinformación y esa confusión. Perdón, pero es increíble, pero muchos de los medios que en un principio bloquearon la información, ocultaron los hechos, autoridades que ahorita resulta que son los grandes defensores de los derechos humanos y los que están llevando adelante la bandera. A una priista indignadísima por el que se estaba... Sí, claro, una panista, también diciendo, no, hay que exigir, porque es una cosa increíble. Sí, no tienen vergüenza. Pero nosotros tenemos, además de vergüenza ética, y vamos a seguir trabajando. No tienen vergüenza, pero tienen medios, tienen jueces, tienen abogados, que ese es el problema. Gracias. Pues bueno. Muchas gracias, los aprecio mucho. Muchas gracias, Alejandro, y pues ese fue el programa por hoy, un tema realmente muy importante y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.